¡Sellos! ¡Uno! ¡A ver, a ver! ¿Contamos juntas? ¡Venga! ¡Uno! ¡Tres! ¡Sí, claro! ¡Seu Matei, seu! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! Y tres ¿Y ahora qué? Vale, espera, que lo ponemos bien ¿Ese? ¿Qué hará ese? ¿Que gire? Ah, muy bien ¿Y ahora qué? Ya estamos casi llegando ¿Eh? Pero ¿cómo puede ser tan lista? Muy bien, se ha comido el quesito ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Nyami, nyami!